Cuando hablamos de conflictos en propiedad intelectual sobre el uso legítimo o sobre herramientas para reclamaciones de derechos de autor, como es el Content ID en YouTube, muchas veces mezclamos conceptos. Es decir, nos pensamos que es lo mismo Content ID, que es una herramienta, que el uso legítimo. Esto es lo que quiero que aclaremos para que sepas perfectamente cómo funcionan las normas de propiedad intelectual y qué herramientas nos ayudan a aplicarlas. Hay que diferenciar muy bien qué es el uso legítimo y por supuesto que son las reclamaciones por Content ID. Te he hablado en otros momentos de que el Content ID es una herramienta de YouTube para poder detectar automáticamente inflaciones de propiedad intelectual y por lo tanto que tú hayas como titular configurado qué acciones quieres que se apliquen o cómo quieres que reaccione la plataforma, el algoritmo, porque la plataforma son al final algoritmos sistemas automatizados para cuando detecte este tipo de inflaciones. Por lo tanto, el uso legítimo es una condición, una declaración subjetiva. Es decir, ¿este uso de un vídeo de un contenido protegido es legítimo o no? Pues esto al final es una consideración, me explico, una apreciación que no depende de un algoritmo, que va a ser subjetivo, que hay que valorar en base a diferentes elementos, como hemos hablado en varias ocasiones y en otros vídeos. Entonces, Content ID, y cambio de lado porque es diferente. Content ID, que sea una herramienta, ¿aplica el uso legítimo? No. Content ID es la herramienta que te he dicho que sirve para las reclamaciones de propiedad intelectual. Pero el uso legítimo es lo que tendremos que defender si no hemos recibido una reclamación por Content ID y decimos que no estamos de acuerdo, que este vídeo es correcto, es razonable, utiliza de forma justa el contenido protegido, como por ejemplo cuando yo en ocasiones en la pantalla de detrás tengo contenidos de terceros, los utilizo de forma secundaria, son parciales, son complementos, o que me sirven para mayores explicaciones o ser más ejemplificativo, ¿vale? Y por lo tanto, la herramienta no puede detectar si es un uso legítimo o no, simplemente detecta que hay una infracción o que hay una reclamación por una presunta posible infracción, ¿vale? Ha detectado que el contenido es idéntico o que el contenido es casi similar y la oportunidad que tenemos es de defender esta reclamación impugnando y explicando que esto es un uso legítimo. ¿Qué va a suceder? Que el algoritmo no puede valorar algo tan subjetivo como si es un uso legítimo o no. En este caso, o lo resolvemos fuera de la plataforma a nivel judicial, o tenemos que intentar convencer al reclamante de que este uso es legítimo, o en su caso, hasta que se resuelva la impugnación que lo revise una persona, tendremos que estar esperando a ver qué sucede con el vídeo. Si el vídeo pertenece a un canal monetizado, es decir, si tienes un canal de YouTube en el cual estás generando ingresos y recibes una reclamación por inflación de propiedad intelectual que tú impugnas y defiendes, ¿vale? Quiero que quede claro, y defiendes porque dices, es un uso legítimo, el tiempo que dura esta impugnación, el vídeo va a seguir monetizando, es decir, generando ingresos por la publicidad que se está publicando directamente. Entonces, ¿quiere decir que podrás obtener estos ingresos? No, eso se quedará congelado y quedará ahí hasta que se resuelva la impugnación, porque si la impugnación se resuelve a favor de reclamante, esos ingresos irán para la persona titular de los derechos de propiedad intelectual y si se resuelve a tu favor, pues evidentemente irán para ti. Eso es lo que tienes que tener en cuenta y es la diferencia entre el uso legítimo, una consideración, una apreciación jurídica, ¿vale? De lo que es una herramienta, ¿vale? Que nos facilita la plataforma de YouTube para las reclamaciones, sobre todo automatizadas a gran escala de posibles inflaciones. Content ID. Por otro lado, si no estás de acuerdo, pues para eso tienes el uso de las contranotificaciones o DMCA, que son esas fundamentaciones conforme a la ley norteamericana, que es la ley de propiedad intelectual y que podremos aplicar para explicar, detallar, analizar los elementos que nos permiten llegar a la conclusión, defender la idea de que es un uso legítimo. Y esto es lo que tienes que saber para diferenciar una condición jurídica, como es el uso legítimo, de la herramienta Content ID. No son lo mismo, están muy relacionados y evidentemente te lo vas a encontrar, pues que tienes que utilizarlo. Es que por un lado, uno, el reclamante ha utilizado la herramienta, ¿vale? Estaba configurada para saltar esa reclamación y seguramente en tu caso, la defensa de esas reclamaciones, las impugnaciones o las contranotificaciones, las tendrás que hacer utilizando el razonamiento del uso legítimo. Espero que te sirva este vídeo, que te sirvan los demás del canal y que si necesitas ayuda, que cuentes conmigo y sobre todo con los comentarios que estamos generando en estos vídeos. Espero que compartas este contenido a quien le pueda ayudar, que te suscribas, que nos vemos en siguientes vídeos y para cualquier cosa, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Te veo en el siguiente vídeo.